Cuando inicio un vídeo aquí en el canal, normalmente me estáis viendo hablando aquí, y no suelo equivocarme, pero os puedo asegurar que eso no es lo que pasa frecuentemente. Me equivoco muchísimo, pero un montón, y con mis compañeros también tres cuartos de lo mismo, y un día se me ocurrió que podríamos grabar todas esas tomas falsas durante todo el año y publicarlas justo al final. ¿Qué os parece si os vemos, si las vemos? Hasta ahora me he equivocado. ¿Qué os parece si las vemos todas? Pues hoy ya no hay ni cabecera ni nada. Empezamos directamente, venga. Y nada, a ver si para otro vídeo coincidimos y vemos otra cosita y algo más. Bueno, encantado de verte, de charlar contigo, y nada, te mando un saludo con distancia, ¿eh? Un saludo, hostia, un salido, ¿no? Vale, vamos a ver. Hoy en concreto vamos a hablar de quién inventó el tenis y cómo surge el tenis moderno, y yo os adelanto que fue un español. Este es el canal de Punto de Brain, cabecera y su... Una gran noticia, la del Open de Australia, vamos a tener torneo, vamos a tener ese primer Grand Slam de la... La juventud está preparadísima. De otra forma, seguro, había sido mucho más exitosa todavía de... Eso no ha sido. Es que sí, claro que sí. Pues sí, amigos, nos veíamos venir esta noticia, era algo que podía echar... Tú no me hables, que mira, me pica la nariz y eso significa marina. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Break. Hoy tenemos análisis del cuadro masculino y femenino del Open de Australia. Poca broma, ¿eh? Tenemos ganas de ganar en Lanja, pero... ¡José! 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 ¿Y yo? ¿Esto qué es? ¡José! No te pillas, que no me entero, guillo. Espérate que no me entero, guillo. Me llamo fuerte. Hola, hola. Vale, grita José. Hola, hola. ¡José! Ah, eso sí te escucha, piche. Venga, lo dejamos así. Después aquí, pegado. Venga, la de tres, en... Una. ¡Ay, se te ha ido la cámara! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! No me lo crees. Y en el caso de que Nadal ganara a Australia, podría sumar 1.640. Se pondría con 11.900... Perdón, con 11.400... ¡Ugh, me cago en la p***! No, terror. Que respeta y si es así, desde luego tendremos Rafa para rato en el... ¡Y se ha ido la mejor final posible, posiblemente! Eh, posible, posiblemente. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! De la que es posiblemente la mejor final posible, que se... ¿Otra vez con la final mejor? ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Jokowi frente a Daniel Medvedev. Y para analizar esta final, tengo aquí conmigo a... Poniéndome nervioso, guillo, espérate. ¡Muy nervoso! Uno, dos, tres. Seis de marzo. A ver, un, dos, tres, háblame. Un, dos, tres. Un, dos... Ahora creo que va, ahora... Limpia todo el caché y no tengo nada abierto. O sea, ni internet, ni Google, no tengo nada. Huelve Roger Federer y lo hace después de más de 13 meses... Pero hay parte... Aparte de eso, los dos primeros cabezas de serie son los... Digamos, los grandes candidatos, ¿no? Ay, perdóname, ti. Espérate, te voy a tener que cortar. Sí, sí. Sí, ah, bueno. Las ausencias de Federer, Djokovic, Nadal y Tim abren las opciones de... Las ausencias de... Oh, hoy toca vestirse. Qué delitos ha usted detenido. Por guapo y elegante. Hablame ahora. Bueno, pues a puntito de arrancar el 50x15 edición deluxe. Lo que he visto en Monte Carlo, en Barcelona, pues posiblemente se haya destapado como el principal rival de Rafa Nadal para Roland Garros. El 2021 del griego está siendo auténticamente... Ay, si no... Para Roland Garros. Y es que el 2021 del griego está siendo auténticamente espectacular. De él vamos a hablar en este vídeo y si, como decimos, es el principal candidato para ganar Roland Garros por detrás del Balear. Este sale... Claro que sí, campeón. En Madrid no vamos a tener ni a Djokovic ni a Federer, pero sí que van a estar Nadal, Svenev, Rublev, Medvedev... Pues las vemos así, ¿no? Bueno, pues ya, 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 ya... Un vídeo solamente así, ¿no? 10 minutos, ¿no? No creo que tenga nada dañado ni nada, pero bueno. No sé. A ver. ¡Terremoto! Esa es tu cita tinder Esta es mi cita tinder, espérate Es esta de aquí, la que tiene cara La de la flechita azul Si, si, si El tío, eh Hola, buenas tardes Hola, muy buenas Voy a peinarme por primera vez a las dos de la tarde Venga, yo también Amigos, vaya torneito que hemos tenido Roland Garros, eh Han pasado un mundo Claro, claro Se te ven las cejas moradas, tío ¿Pero esto qué es, tío? ¿Para qué estés hablando con garganta profunda? Y Roger Federer haya ganado ocho veces en Weaver No, no, no Sorry, mi inglés no es muy bueno Estoy mejorando cada año, pero ahora no es perfecto Él tenía como un lado oscuro Así lo han reconocido con el paso de los años Eh, eh Ole tú, ole tú Hay gente que piensa que Nova Jokubis es más de pista dura Que de otro tipo de superpici Probablemente muy pocos esperaban lo que ha pasado hoy Después, sobre todo, de ver El nivel al que estaba Roger Federer en los últimos partidos en Wimbledon Pero El viento Os lo voy a explicar Con un ejemplo para que lo podáis entender perfectamente La foto de la izquierda Es la foto de una rodilla Que luciría totalmente sana, ¿vale? En la derecha es donde podría haber algún tipo de problema en el cartílago El cartílago es la parte que recubre el hueso Si estáis viendo la parte de arriba del hueso, que es un fémur Y la parte de abajo, que es la tibia Pues existe una capa blanquita que recurre Que recurre Que recurre Es un suspenso total ¿Qué les pasa? Y ya tienes toda la cara de murcielos, ¿eh, Magic? Sí, bueno, pero... Bueno, bueno Viene calentito el tema Nami Osaka en las últimas semanas Desde... La historia de hoy hablamos Pues amigos Lo que no está de mimos Rafa Nadal no solamente se va a perder el US Open Sino que además se va a... ¿Aprovechan los tenistas ese tiempo que le dejan para ir al baño Para hacer un poquito de trampas? ¿Se debería regular esto? ¿Eh? Me he quedado en blanco Para hacer trampas Lo que pasó el fin de semana pasado en Cincinnati Entre Severev y Sissipas La verdad que a Rami va... Hazte un favor Guarda esas pastillas Vuelve el cara a cara Punto de break Y hoy ponemos encima de la mesa un debate ¿Es entendible que la grada vaya siempre contra Djokovic? Incluso en este US Open que puede hacer historia Porque el público va siempre contra él Vamos con el sí Sí es entendible Y no No es defendible Venga Cabecera Me he liado Me he liado Me he liado Se viene ¿Qué c*** era el trucho tío? Pero si yo ayer le seguía el juego y no sé ni de qué hablaba ¿Cómo ha dicho usted? El número 99 del mundo hizo lo que quiso prácticamente con el serbio Estuvo, la verdad, contra las cuerdas Vamos a ver qué le... Déjame me equivocar Hay que ver, menudo lío Dos sets Es que lo tuvo contra las cuerdas Vamos a ver qué fue lo que él le... Otra vez Me cago en la fe Todos los tenistas... Lo que le sucede a Djokovic es que el suyo es muy difícil de detectar Y aparte, para hacerle daño es muy complicado Porque el tenis que se requiere para hacerle daño a Novi... A Novi... A Novita ¿Eh? Y a Doraemon Doraemon El gato cósmico Amigos, ¿se imaginan una final en el US Open? Entre Alexei Popirín Y Antoni Juan Juan, ¿eh? Pues, amigos, esta es la final que vamos a tener por ranking en la agüita Ah, ya me he equivocado Me he cago de p*** de p*** de pantalla Muy bien, pues tengo que empezar ¡Sí, casi! Si ya el US Open nos estaba dejando historias increíbles La que vamos a tener en la final femenina va a ser absolutamente de locos Porque desde el año 1999 No te... 99 Que soy yo la homahita Y además lo ha hecho sin perder ningún set en todo el torneo Y es que además lo ha hecho en su segunda participación de Grand Slam O sea, ¿cómo de loco suena eso? Lo que acabamos de beber... De beber Uy, ¿qué maravilla? Lo dejo aquí, si no No creo que se mueva más Y a nivel estratégico Tanto Zerbara, el entrenador de Danil Como el propio Medvedev Idearon una estrategia absolutamente perfecta Le hicieron muchísimo daño ¿Cuál fue justo el punto clave que hizo que Medvedev... Me he equivocado al final, me cago... Hoy recordamos en el canal una fecha histórica La primera vez que pasó esto que estáis viendo aquí Que es... Pues amigos, este fin de semana se ha hecho viral Varios vídeos de Roger Federer en la Lever Cup Y el... Me ha morido Y ya te digo Se habla mucho de otros jugadores Pero yo como veis con lo listo que es Con todo lo que ha mejorado en esta... Ay, la madre que me parió Que se ha puesto esto Perfecto Pues nada, murciel Te dejo que sigas pensando Que fue lo que hiciste en tu 18 cumpleaños Que yo creo que no lo quieres decir Porque fue... Fue bastante agordo Pero te dejo ahí que lo... Te dejo ahí que lo pienses Para que nos lo vente ese caso también Otro día, ¿vale? Si el próximo día me pones aquí Dos rombos arriba Y yo te cuento lo que hice Pues nada, ahí... Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao Hostia, tío, que no he grabado nada, tío No le va a grabar, tío No me lo creo Mato Pero sería bonito verlo juntos A Nadal y Federer Cuando el doble es en una slam Atraería también muchísimo público A ese formato Ostras, macho, espérate Hostia, se va... Debería dejarlo como Tomás falsa, bro Decidió dejar el tenis Uy, perdón Perdón, perdón De cada día a Buenos Aires Me tiene que darle mucha potencia Vamos Me tiene que sacar como Andy Roddick O John Isner Ahí vamos Ayrton, ahí va Ya avisamos Al inicio de temporada Que podría ser Sabalenka Una de las jugadoras a seguir este año Porque podría dar el salto Y la vimos más preparada Para ganar un gran slam Oye Quién sabe si para Para Roland Garros Se podría dar ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, Guille? ¿Qué sale aquí? ¿Has visto eso? ¿Eso qué es? ¿Que se ha suscrito alguien? ¿Esto qué es? Ostras Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un poco más llamativa Por cómo se Cómo se transcurrió Al final En el segundo set Pero Joder, dime Es un aprendizaje continuo Y al final Algo como lo de ayer Que le ha dolido Munchen Que se le vio muy hundido Probablemente en unos meses Le va a venir Genial Pero Pero muy bien Y lo va a tener en su cabeza Para próximos eventos Estaba deseando que acabara Oye Espera, espera, espera La verdad es que fue Un absoluto bombazo Yo recuerdo aquel 2 de julio El día El día El día Y hay que mencionar Que La relación entre Nike y Federer Estaba un poco deteriorada Porque Federer No le gustaba demasiado El estilo El diseño De las camisetas Que tenía que utilizar En muchos torneos Y quería involucrarse Volucrarse Mira que estuvo cerca De caer eliminada Primera derrota Ante Pelixkova Setperio Ante Kreshikova En el primer En el En el Hoy contamos En el canal La historia De un chico Que cuando tenía 14, 15, 16 años En Estados Unidos La gente se volvía Totalmente loca Por lo alto que apuntaba Hablamos de Stefan Koslov Luego Un chico En toda la historia De la era open Solamente hay Las neuronas Están fritas Podría Novak Djokovic Perderse Por la calle Existe riesgo De que Novak Djokovic No dispute El próximo open De Australia Pues lo cierto Es que sí El serbio Hablado ayer Las noticias Que ha tenido El tenis español Este año Ha sido La gran Irrupción Pues una De las grandes Noticias Que ha tenido El tenis español Este año Ha sido Pues la gran Irrupción De Carlos Alcaraz Murciego Yo creo que Teníamos expectativas Sobre él Pero yo creo que Se han superado De más Se hicieron Las cosas Adelante Empezó 2021 Casi pasando La previa Newport Fijaos El ranking Que tiene Del Rey Beach Del Rey Beach Del Rey Beach Del Rey Beach Yo que he dicho Newport Newport Casi Pues Einars Nombra a Gulbis Estamos en pleno Octubre Y es verdad Que a estas alturas De temporada Diríamos Pues ahora se viene Shanghái Se vienen los torneos De pista dura indoor Pero no Se nos viene Indian Wells Un soplo de aire De primavera En pleno otoño En un torneo Que hace más de dos años Que no se juega Por el tema de la pandemia Es verdad que no está El Big Three No está ni al número uno Ni al número dos Pero hay muchas cosas Pero hay muchas cosas A tener en cuenta Las vamos a ver En este vídeo Los quieres ver Los quieres ver Los quieres ver En este año 2021 No hemos dejado De tener buenas noticias En el tenis español Y una de las chicas Que más alegría Nos ha dado En el circuito femenino Ha sido Paula Badosa Vaya añito Que ha tenido Paula Badosa Vaya añito De aprendizaje De crecimiento Dime And here we are We're in Rome So happy to be here Roger is playing Really well In this kind of surface And I think that Yeah It's an unbelievable tournament And I think that Yeah It's very difficult But yeah I'm gonna try my best Hombre So happy to be here